Juan Laporte ya también en Las Vegas para disfrutar de esta edición 52 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, es un placer estar aquí. Saludos a todos que nos están viendo, escuchando hasta el momento. Muy alegre estar aquí, yo no sé cuántas veces, pero es bonito porque nos juntamos todos y pasamos un buen tiempo. ¿Qué representa para usted estar con tantos campeones mundiales del pasado y del presente, estar junto a las nuevas generaciones, las nuevas promesas del boxeo? Bueno, siempre es un placer estar donde hay algo de boxeo. Para nosotros es la vida de nosotros y es bueno para que los que están ahora entrando en estos momentos vean y sepan de la leyenda del pasado. ¿Esta convención está dedicada a don José Suleiman? Oh no, él se lo merece, se merece mucho más. José Suleiman fue una buena persona. Todo el mundo aquí, en México, en todo el mundo lo quiere. Y me imagino que es duro para todos nosotros estar aquí sin él estar aquí, pero la vida continúa y nosotros siempre lo vamos a apreciar y agradecer todo lo que hizo por nosotros. Juanito, te voy a hacer cinco preguntas rápidas y me vas a decir... Bueno, las que quieras, pero me vas a decir lo primero que te venga a la mente. ¿México? Lindo. ¿Comida favorita? Tacos. ¿Cinturón verde y oro? Muy bonito. ¿José Suleiman? Gran persona. ¿Tu animal favorito? Perro. ¿Cinco boxeadores que sean tus ídolos? Ay, son tantos, son tantos, es Mahamra Ali, Roberto Durán, este, ay, hay tal güeyo, mucho, mucho, mucho. Mayweather o Pacquiao? Mayweather. Gracias, marido. Ok. Gracias.